El otro, hace el otro lado del río ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Arriba es Socorro Pues, espera a ti Entonces, no lo mando 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 ¿Está bien? Por acá Ahí le mando No, por acá está muy dulce A la pared 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 A ver, levanta, a ver, el plomo. Ajá, bacala. Excelente. Bacanita. Great. Bacanita. Got a hymnofiong. That's from the eel's family. Eel? Well, from the electric eel from the Amazon. Oh. Not a real eel, but kind of. Look. I mean, not lick, but look. Looks like knife. Yeah, yeah, exactly. Knife fish. He's right. But, it's just a little bit. I can't do this. Yeah. Yeah. I'm just going to find it right.